De vez en cuando la vida parece una fantasía Y cuando menos lo esperaste da lo que más quería Y aunque luego se lo lleva Pero no te desesperes Mira que ya es así Mira que cosa la vi La vi a atar como es un ramito de ambrosía Y en el huerto Vela ayer La vi a que conocemos La vi a que tanto amamos Con su horita de dulce Y su final es amargo La vi a atar como es un ramito de ambrosía La vi a atar como es un ramito de ambrosía Y en el huerto de ambrosía La vi a atar como es un ramito de ambrosía